¿Cómo están queridas y queridos amigos americanistas? Como siempre un placer aquí hablar un poquito de la situación del equipo. Como bien saben, ya se cerraron los registros de la Liga Mexicana que había todo este tiempo como extensivo para poder fortalecerse, cambiarse entre algunos clubes. Ayer América intentó preguntar todavía a Necaxa por el caso de jurado, pero definitivamente no se quisieron desprender de él. Y sí de Emilio Lara, que lo recibió los hidrorrayos. Y ahora el juvenil tratará, como lo decíamos ayer, de fortalecer su confianza porque lo hemos perdido. Pero definitivamente, bueno, buen viaje a Emilio Lara. Y ahora hay que pensar ya en lo que se viene. Lo que ya sabemos, lo que se definió también, es que Igor Lysnovsky oficialmente está dado de baja del equipo. Se decía por ahí que podría regresar, que incluso la lesión tendría un pronto alivio, pero definitivamente no es así. Y Igor Lysnovsky ya cedió su plaza de extranjero. Y la directiva sigue buscando. Miren, no les prometo un gran nombre, el más conocido, el fichaje Bomba, pero algo así como un tipo cuando vino Insouraldes, ¿se acuerdan? Al equipo, algo que no es tan llamativo. Están ofreciendo algunos nombres, como les decía, los de la MLS. Están descartados porque están en competencia. Y yo sé que están queriendo también animarse para el próximo torneo. Y ahora, pues hay una también incompatibilidad de repente entre ambos torneos de la MLS y la Liga Mexicana. Hay que desear que sí lo encuentren. La brevedad es lo que quiere el técnico Yardiner, pues por lo menos tener a alguien ahí que haga competencia. No se le va a hacer lo de Paulinho, que él solicitó a sus directivos que hicieran el esfuerzo, pero definitivamente en este momento no se quiere gastar esa lana. Y bueno, está sonando lo de Idrisi, que yo les había comentado, que en este torneo no. Y así sucedió. América insistió también hasta el final, pero los Martínez definitivamente le dijeron no porque lo necesitamos y podremos hablar para la siguiente temporada. Aunque también tenemos el Mundial de Clubes, recuerden, en el 2025. Algo que podría significar algo muy importante para Osama y Idrisi. Yo sé que América peleará por ahí con vías de Emilio Azcárraga. Tratar de participar en este Mundial de Clubes ahí con un acuerdo con la MLS de que sí vencen al Columbus Club en el partido que se viene más adelante. Recuerden que también se van a regalar otras plazas. Entonces, por ahí podría venir algo muy importante. Los Chucho Martínez, como les digo, del grupo Pachuca, pues quedaron con hablar con América en los siguientes meses del caso de Osama y Idrisi, porque sí les interesa mucho aquí a las Águilas. Y es lo que les venía diciendo, no iba a llegar para este torneo, aunque existió un intento final. Pero también Pachuca dijo, como el caso de Heriberto Jurado, ahorita los necesitamos más. Y definitivamente ya podremos hablar después cualquier negociación al respecto, porque los jugadores, por supuesto, también quieren crecer. Entonces, esta plaza que se liberó de Lichnowski definitivamente ya abrió el camino para que América pueda contratar este jugador que quieren. Que como les decía, pues también de la MLS sonaba Buanga, sonaba Rossi, incluso un otro jugador de Shirefook, por ahí de Canadá. Y también varios que han relacionado con el equipo, pero hasta ahorita les digo, de la MLS no es la intención y se busca algo bonito y barato, aunque no sea bueno. Entonces, el Departamento de Inteligencia Deportiva está trabajando a marchas forzadas. Recuerden que el mercado internacional aún sigue con vida. El de registros de la Liga MX, aunque quisieran, ya no es posible. Este cerró ayer por la noche, se dieron las últimas transacciones. Y lo que les había también comentado. Y bueno, que a pesar de que les ofrecieron a Luis Quiñones, el que decíamos el Quiñones es malo, pues América no accedió, ¿no? Y qué bueno que sucedió así, se los platicaba en un video anterior, ¿no? Las cosas van a seguir a flor de piel. Estamos investigando el nombre, que como bien saben, pues no va a ser tan rimbombrante, ¿no? Porque lo que se quiere fortalecer nada más es la parte ofensiva con alguien que genere competencia, pero aunque no sea, pues el gran refuerzo que valga 20 millones, ¿no? Como si lo vale Wanga, como si lo vale también Idris y por ahí 15 millones, ¿no? Como suceden con tantas cosas. Entonces, hay que esperar a ver la decisión de la directiva con Baños, con González Iñárritu. Y nosotros, pues nos queda más que seguir indagando ahí. Hemos ido descartando nombres mediante la investigación y se ha dado de esta manera, ¿no? Entonces también, pues cuando se buscó a César Montes, pues allí en Almería pidieron 15 millones y pues América medio se espantó, ¿no? Porque pues a pesar de que lo querían, finalmente el aspecto económico ahorita América y también pese a que vendieron a Julián Quiñones y a Yesalana, pues no se piensa hacer un gran esfuerzo de gasto económico hasta diciembre y eso veremos. Espero que no estén tirando la toalla para este torneo porque muchos quisieran el tricampeonato, pero así están las cosas en el conjunto americanista. Yo los invito, como siempre, a estar pendientes y seguiremos también nosotros al acecho de la información, investigándole, consultándole y vamos a estar aquí, como siempre, pues muy puntuales. Muchas gracias. Yo soy Jonathan Peña.